Yo pienso que lo más importante es que sea de buena calidad las calidades, los materiales con que están fabricadas las prendas que no piquen porque puede ser muy mono pero la lana pero a todos los niños le pica entonces tener una base de calidad de algodón sobre todo para los primeros años y poco a poco ir al niño acostumbrarle a ponerle otro tipo de prendas pero siempre a lo mejor punto de algodón para la primavera y luego la lana dejarla un poco más espaciada o ponerle algo debajo porque si no los niños se quejan y les pica entonces a mí me picaba mucho la pana entonces pues eso también un poco de las alergias de los niños pero lo básico es que sea de algodón que sea de algodón y sobre todo también el calzado pues que sea de piel, que sean cosas buenas que eso es lo mejor para que los niños se sientan cómodos también es importante que los niños tengan un armario un básico de armario aunque tengan 4 o 5 cosas pero que sean buenas y que ellos vayan cómodos seguramente les va a durar mucho más y van a ir mucho más cómodos con ellos vamos a ir mucho más o 잠깐만 o o away o комп